El modelo que transmitimos a los niños es el modelo del guerrero, todavía hoy, el modelo del guerrero. Y el guerrero es una máquina de matar, no es humano. Para ser guerrero hay que renunciar a muchos de los sentimientos humanos, innatos. Porque si no los cortamos no se puede ser un guerrero. Y los cortamos, y los cortamos desde la primera infancia. Y este ya es un modelo que les damos, fijaos, no hay manera de acercarse a este hombre. ¿Cómo le vas a dar la mano si casi no tiene mano? ¿Cómo le vas a mirar a los ojos? A imposible. Porque los ojos están siempre, en casi todos los anuncios, tengo alguno más, lo veréis. Los ojos del guerrero están tapados. ¿Por qué? Porque los ojos es nuestro punto de mayor comunicación entre personas. Cuando miras a alguien a los ojos es como una conexión mayor. Pero claro, ¿cómo un guerrero va a matar a alguien si le mira a los ojos y le da pena? No podría. Con lo cual el guerrero no puede tener esa comunicación, tiene que cortarla. Para el guerrero, el otro es simplemente un obstáculo a vencer, no una persona. Fijaos que todo esto está en el fondo de la violencia de género. La violencia de género es violencia de género masculino. Y habría que llamarla así. Porque si no, violencia de género, como género es un término que se ha utilizado mucho por el feminismo, pues oímos violencia de género, tema de mujeres. Ya los hombres pasan, ya no va con ellos. No, no, oigan, es violencia de género masculino. Es una violencia que les metemos a los niños y les decimos que tienen que ejercerla. Por lo tanto, y es una violencia, enseguida lo veremos, que mata más a los hombres que a las mujeres. Solo que las mujeres la vemos como violencia y lo denunciamos. Y los hombres no. Los hombres lo ven de otra manera. Como una competición, como un medirse, como algo incluso divertido. Con lo cual, efectivamente, pues no hay problema para ellos. ¿Entendéis?